Hablamos del Día de la Música Dice Wikipedia La cita se celebra en homenaje al compositor Eduardo Ocon Rivas Nacido en la localidad de Benamocarra, Málaga, Andalucía, España, en el siglo XIX Y con ella se pretende recuperar tradiciones y gastronomía populares que se estaban perdiendo Y fomentar del arte a través de grupos de rondallas, pandas, de verdiales y conciertos de música clásica Hasta aquí lo que dice Wikipedia De hecho, el nuestro es uno de los países que adoptó el 22 de noviembre como fecha para esta celebración O mejor dicho, conmemoración Ya que recordamos un fallecimiento, el de este compositor del que hablábamos Sin embargo, parece un contrasentido Ya que escuchamos música en muchos momentos de nuestras vidas Como algo que nos alegra el alma Y eso dista mucho de la recordación de un deceso Pero es así nomás En lo personal, creo que la música es una especie de bálsamo Para el espíritu de quien la escucha y también de quien la hace Y poco importa si su ritmo es lento y pesado O rimbombante y muy sonoro Si es una ópera, una sinfonía, un rock, un tango, una chacarera o una cumbia villera Cada uno la vive según su propio gusto musical Y le genera la misma sensación que a otros que no comparten ese gusto musical ¿Qué sería de la radio sin la música, no? Y lo digo solo a modo de ejemplo Ya que hay otros espacios donde la música se convierte en algo fundamental Los locutores nos apoyamos mucho en ella Como así también los operadores Que cuando tienen algún problema técnico Irradian una canción Mientras solucionan el inconveniente Hacer música no es para todos Una vez lo escuché al periodista Alejandro Dolina decir La música es la cosa más simple del mundo o algo imposible Y yo convengo con ese enunciado Ya que hay gente que la música le brota por los poros como parte de su vida Y hay otros que no logran cantar afinadamente ni siquiera el arroz con leche Pero el mayor mérito que tiene la música a mi entender Es que acompaña a quien la escucha sin interrumpir lo que está haciendo Además tiene la magia de transportarnos en el tiempo Ya que generalmente un tema musical Nos remonta a otro momento de nuestra vida En que vivimos alguna experiencia que nos movilizó de uno u otro modo En fin, este 22 de noviembre Se recordó al día de la música Y nosotros desde este espacio Nos sumamos a tal recordación Será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!